Los integrantes de la Red de Carreras de Ingeniería Agropecuaria del Ecuador, Red SIAPE, participaron desde el 9 de abril de la sexta reunión de este organismo. En la cita analizaron los procesos de rediseño curricular, firma de convenios, planes y proyectos. Durante la inauguración, la PHD María José Rubio, prorectora de la PUSESI, enfatizó en el trabajo, la gestión y los resultados alcanzados por la red. Cuando se tienen intereses comunes, los exponemos y sobre todo, yo diría que el tema de trabajo en red siempre está en, por supuesto, en ceder en algunas cosas, porque no todas podemos tenerlas en cuenta desde todos los ámbitos, es verdad, pero eso significa que también multiplicamos aquellos aspectos que nos interesan de forma común. Entonces, para nosotros es también un orgullo poder recibir el saber que van a tener un trabajo justo como el que han venido haciendo, agradecerles el esfuerzo de venir desde tan lejos y esperamos que les convence el trabajo. En la reunión estuvieron presentes los miembros de la Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Técnica del Norte, Católica de Santiago de Guayaquil, Estatal de Quevedo, Universidad Santa Elena, Estatal del Sur de Manaví, Politécnica Estatal de El Carchi y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. El ingeniero John Franco, presidente de la red CIAPE, calificó a la FUSESI como una alianza estratégica y agradeció la decisión y el trabajo mancomunado de los miembros. El trabajo en red es fundamental, es importante y tiene que seguir adelante, tiene que ser privilegiado y priorizado por todo y cada una de las universidades que tenga esta carrera. A todos y cada uno de los colegas y damas que están presentes acá, dando a cada una de las universidades, que es lo más que le da bienvenida. Esperamos que estos dos días de trabajo sean muy fructíferos y nos permitan ya amesorar una fecha en la cual podamos convocar a los rectores, a los principales de cada una de las universidades, rectores y rectores, a la firma, a la suplición del convenio de nacimiento de la red. La cita continuó hasta el 10 de abril. En el segundo día se trataron temas como la evaluación de carreras, acuerdos sobre el primer foro nacional agropecuario del Ecuador y alianzas estratégicas.